Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a los medios por hacerse presentes en esta conferencia. Bueno, en este caso estamos acá con grandes deportistas de nuestra ciudad que nos estuvieron representando este fin de semana. Y la verdad que con resultados muy positivos. Lo tenemos aquí a mi derecha. Está Felipe West, que estuvo participando el día sábado en la carrera de Callastá. Que está obteniendo el segundo puesto en su categoría de 60 años. Así que bueno, nos pone muy contentos de que gente como Felipe se anima a competir en diferentes competencias de otros lugares. Bueno, como verán acá también estuvo representando en muchísimos lugares a nuestra ciudad. Así que bueno, nos pone muy contentos de que puede lograr el objetivo. Y también tenemos a Juan y a Facu Martínez, que bueno, este fin de semana también el día sábado se disputó en Alejandra. Un encuentro de boxeo en el cual Facundo ganó el título. Así que bueno, nos pone más que contentos. Así que bueno, felicitar a ambos deportistas. Tenemos la experiencia y juventud, o sea, combinado acá en diferentes deportes. Así que bueno, de parte en la municipalidad nos pone más que felices que nos estén representando. Y que bueno, obtengan este resultado. Bueno, Felipe, si querés contar un poco tu experiencia. Bueno, yo soy un deportista que no hago solo atletismo, sino ciclismo, brugatrón, teatrón. Y siempre cuando salgo afuera salgo representando a mi pueblo, a San Javier. Así que muy contento. Ahora esta, la última corrida que hice, la hice en Callastá, en 10 kilómetros. Y estuve un buen tiempo, anduve bastante bien. Y salí segundo en mi categoría. Muy contento. Siempre representando a la municipalidad y a la casa en Javier. Felipe, ¿cómo es el estilo de vida que haces llevar a un deportista para tener ese desempeño? Y justamente, como decía, su categoría, con 60 años. Sí, esto lo vengo haciendo de hace años, casi toda la vida. Y siendo deportista, casi por más que tengas 50, 60 años, 70, siempre en tu cuerpo estás con tu juventud de cuenta. Siempre te sentís bien, siempre andás bien. El deporte es una cosa muy buena para la salud también. Siempre te sentís bien. Yo con los 60 años estoy haciendo el deporte que salga. Tanto, ya le dije, el deporte que salga lo hago. Lo practico y lo estreno y lo hago. ¿Cómo te preparás para cada carrera? ¿Sales a caminar, trotar, haces gimnasio? No, no, hay que trotar para correr 10 kilómetros, ya de 10, 12 kilómetros. Tienes que prepararte bastante bien. Si haces 10 kilómetros, tenés que prepararte por lo menos, en estreno tenés que hacer 12 kilómetros. Y de ahí, día por medio, si podés, todos los días. ¿Cuántas carreras haces por año? ¿Te vas poniendo metas? ¿O si sale una, te preparás y te presentás? Y depende, porque depende en qué parte de la carrera, porque por ahí es medio lejos y se te encarecen los precios, en pasajes, en inscripción. Pero siendo medio cerca, como el B, seca, ya está, a todas las partes, cuando sale una corrida, me voy porque no es tan caro el presupuesto. ¿Y el tema de alimentación? Bueno, y sí, también eso tiene que ver mucho, pero por ahí, también, como te digo, no estás a la altura de un deportista que tiene su dieta, sus alimentaciones. Pero, antes de todo, la alimentación no sería tanto, lo que más vale en el deporte es el estreno. Si no tenés estreno, no sos nada, tenés que estrenar. Tenés que tener, por ahí te cuesta para salir en el invierno, que hace frío, por ahí llovina, decís vos, no, no, salgo. Pero tenés que hacer un ejercito, una vez que salís, ya se te pasa todo, la fiaca, todo. ¿Y así cuánto hay la realización de la vida? Y yo casi de toda la vida, porque hice de chico un tiempo y después dejé, por tema de trabajo, eso, y después seguí de vuelta y no dejé más. Y pienso, hasta que tenga vida, seguir participando. Juan Pundo, supongo que estarás más que contento, lleno de felicidad, antes de que los niños sí tan importantes, y que les ha sido un ejercito. Bueno, primero que todo, saludarlo a todos y a toda la gente de San Javier. Y sí, muy contento, la verdad, por el desempeño que tuve esa noche, por haberme traído el cinturón para San Javier y conseguir hasta chance nacional e internacional tan importante para mi carrera. Te veíamos por ahí en otras entrevistas y siempre te veíamos ese intento, ser confiado. Cuando se te preguntaba acerca de los miedos, los rumores, el servicio, ¿sí? Cuando iba a hacerte justamente ahí. Siempre decías esto, que estabas muy confiado y tranquilo. Sí, la verdad que estaba confiado por el trabajo que hacemos siempre con mi equipo. Nosotros trabajamos de lunes a domingo, todos los días sin el mismo ritmo de entrenamiento, sin parar sería. Empezamos a la mañana un entrenamiento. Yo a la mañana, antes de irme a la escuela, yo entro a la escuela a las 7 y media, y a las 5 y media yo ando corriendo ya. De las 5 y media a 6 y media, más o menos. Después ir a la escuela, salir, ayudarlo a mi papá en el trabajo, y después entrenar a la noche 7 y media, 9, 9 y media, con toda la fe y todo el corazón para poder llegar lejos, porque estoy en una edad muy buena que a cualquier deportista le conviene, a esta edad de arrancar tan joven. Entonces, compartís con Felipe esto de que se necesita ser deportista, disciplina, ¿sí? Hace todo y muchas más fácil, teniendo cuenta que son tan jovens. Y sí, mucha disciplina. Yo no te conozco lo que es un boliche. Yo, desde que tengo uso de razón, que estoy metido en el deporte. No en el boxeo, sino que antes jugaba a la pelota, un montón, básquet, hacía un montón de deporte. Nunca tuve tiempo para andar de trasnochar y esas cosas. Siempre siguiendo el deporte. Y bueno, después me metí en el boxeo, que en el boxeo, si vos no te cuidás, no te cuida nadie. Porque, como dijo Buenavena, cuando vos subís ahí arriba, hasta el banquito te quitan. Si no tenés estado, no tenés constancia, no tenés estado, y entrenamiento no sos nada. Te va a ganar hasta el que menos fe le tenés, te va a noquear. ¿Qué cosas sentís en el momento, en el que vas a enfrentar una pelea? ¿Cuáles son las sensaciones que tenés? ¿Qué es lo que se te cruza más allá del entrenamiento, de toda la preparación? Lo primero que se me pasa por la cabeza es mi familia. La gente de San Javier que me apoya, la gente de Santo Tomé que me apoya, mis parientes, todo. Y más que todo el orgullo. El orgullo, no un orgullo malo de pensar que el otro es menos que yo, porque ningún deportista es menos que nadie. Sino el orgullo de pensar que yo tengo que salir a ganar porque yo me entreno para esto, yo hago sacrificio todos los días. La pelea, como quien dice, el destino me debe la victoria, porque el esfuerzo que yo hago, no creo que lo haga otro chico de mi edad. Paco, contanos un poquito la noche del sábado, ¿cómo fue esa pelea y cómo obtuviste en hoy ese segundo? La pelea fue muy jodida, muy trabada, la pelea muy sucia. Yo que salimos con mi equipo a hacer un trabajo de seguir a mi rival, la pelea no se prestó tanto para eso, porque el chico era un chico más alto que yo. Teníamos la misma edad, nada más que él era más alto, más alcance de brazo y cuando yo quería trabajarlo en una corta distancia, él me pegaba dos golpes y salía, me pegaba dos golpes y salía. El primer round estuvimos un poco así. Después el segundo y el tercero, el segundo, porque esta pelea fue a cuatro rounds. Algo nuevo que hice en mi vida, que yo nunca había peleado a cuatro rounds y por suerte llegué bien con el aire y todo. Bueno, el segundo, el tercero y el cuarto round pude asimilar bien la estrategia que habíamos armado y ya lo pude trabajar con el enojo de él. Yo le sacaba la lengua, le mostraba la cara, todo para que él venga a querer pegarme y cuando él erraba yo trabajaba. Todo, táctica que habíamos armado, táctica y viveza que yo tengo en el... que he logrado en este tiempo que he estado en el boxeo. Mostrar la cara, sacar la lengua, esas son todas cosas que... Uno juega con el enojo del rival y bueno, es lo que logro después. Es la tercera pelea con este rival. Tuviste una, la perdiste, la segunda la embajaste y ahora tenés el momento. Sí, como decía en unas notas anteriores, yo tenía espina con ese chico. Porque al ser los dos, los de 15 años, éramos los mejores en esa edad. Éramos los dos mejores. Bueno, peleé la primera pelea con él en La Criolla, hace casi dos años peleamos. Esa noche yo por salir confiado me llevé un empate. Salí confiado porque yo venía con tres peleas, él venía a debutar y nunca se me pasó por la cabeza cómo se iba a plantear la pelea. Bueno, empatamos, después en Santo Tomé, a la semana siguiente le pedí la revancha, perdí. Perdí, pero jugó mucho en contra mi localía, porque yo nunca había peleado de los canos, no sabía lo que era tener una hinchada. Yo había peleado por todos otros lados solo, que viajábamos con mi papá y con mi hermano. Bueno, esa noche perdí y quedé con esa espina. Quedé con esa espina, después lo reté a pelear un par de veces. La primera vez que peleé yo acá en Huracán, yo estaba en la pelea pactada con él. A un mes más o menos me avisó que no. Después íbamos a pelear en Avellaneda. A la semana me avisó que no. Y después íbamos a pelear otra vez acá en la última de San Javier y a los tres días me avisó que no. Y ahora lo busqué, lo busqué y medio que tuvo un poco que ver el tema de pelear por el cinturón, que quiso pelear, si no capaz que tampoco iba a hacerse. Y bueno, después que se vio todo en el ring, o sea, yo salí a ganarle, no pensaba volver a perder con él, aparte con el cinturón en juego, con toda la gente que me seguía. O sea, la verdad que se pudo ver lo que quisimos. ¿Y ahora cómo continúa Paco? Tenía varias peleas para defender el cinturón de un rojo. Y ahora estamos viendo, ayer lo llamaron acá a mi papá, que me necesitan a mí para defender el título. Y es una pelea televisada por Tais Sport, de boxeo profesional, que es en Coronda. El 5 de mayo, si Dios quiere, vamos a estar peleando ahí. Íbamos a ver en Villocampo, que me habían invitado también a hacer una pelea de fondo por el cinturón. Después, el 13, no sé, por ahí en San Javier, acá o en donde sea. Pero sí ir defendiéndolo y poniéndole el corazón todo para que no vengan a arrebatarme lo que tanto me costó. Ahora vos, Juan, fui a hacer una nota durante la semana antes de la pelea, y vos estabas preocupado, porque el físico de Paco había tenido la pelea antes, o iba a tener que tuvo que aumentar 3 kilos, y le estaba costando bajar. ¿Vos estábamos preocupados o no? Sí, estábamos, porque fuimos a Rosario, tenía que pelear con un chico de Rosario ahí, y tuvimos que subirlo de peso. Lo más que pudimos llegar fue a 72 kilos, la pelea tenía 74 kilos el otro chico, y al subir de peso después te cuesta bajar. Pero bien, llegamos bien al peso, y ahora... Él estaba peleando en 67 kilos. Lo tuvimos que llevar a 72 kilos para poder pelear, porque no conseguimos chicos que tengan muchas peleas en la edad de él. Porque antes podías pelear hasta 18 años con los chicos. Ahora, una nueva ley que hay, se pelea de 14 a 16 años. Y no tenemos chicos de 16 años que tengan muchas peleas, así que al peso que hay, nosotros tratamos de llegar, y subir, bajar, para poder hacerlo pelear. Así que nosotros... Yo me dieron la coordinación de AMBAPA, este torneo que empezó en Buenos Aires hace un mes, menos de un mes. Todavía nos hizo en Santa Fe, y nosotros lo trajimos acá a San Javier. Yo tengo la coordinación de todo lo que es San Javier, y reconquista toda la zona del norte, ver acá el Chaquí. Y tengo que encargarme de hacerlo circular en distintos festivales. Ahora en Villa Ocampo, tenemos que llevar a un festival que hay, tenemos que llevar cinturones para distintas categorías, distintos chicos. Y buscar lugares donde ir haciendo festivales justamente para poder promocionar y no quedar fuera del sistema. ¿La sensación que te dejó la victoria de tu hijo, además, sos el entrenador, el día sábado? No, nosotros estábamos seguros que íbamos a ganar. Estábamos seguros porque habíamos hecho un buen trabajo. Yo ya lo conozco al chico, sabíamos que no iba a aguantar un trabajo a cuatro rounds, menos si él hacía que trabajaba en la corta distancia, media y corta distancia, que era lo que habíamos entrenado para trabajar. Porque nunca lo habían trabajado, nunca le hicieron estrategia a trabajarlo, siempre lo dejaron pelear en la distancia que él quiso. Nadie le propuso una pelea en la corta distancia. Fue difícil al principio porque no lograba, quedaba fuera de distancia Facundo, pero lo corregimos y él ha tenido pelea con chicos de 18 años. En Buenos Aires, cuando hizo la semifinal, tenía 14 años y peleó con un chico de 18 años con 20 peleas. Esa pelea sí fue dura físicamente. Lo mismo que la pelea de Rosario, también fue un chico de 18 años y tenía 4 kilos más que él. Por eso, en lo que era fortaleza física, él lo superaba. El chico tenía mucha táctica de boceo, pero cuando vos tenés un boceador que es fuerte, lo podés arriesgar un poquito, que vaya a buscar la pelea y fue eso, la salió a buscar y la pudo ganar por 5 puntos de diferencia. Ganó.